Ya apareció la mamá de Yamilet, apareció pero solo en las redes sociales, aseguró en un video que subió a las plataformas digitales que no secuestró a su hija, sino que la recuperó. Aún así, la disputa legal por la pequeña de cuatro años continúa. Después de más de 24 horas de haber iniciado la búsqueda, tras un video difundido en redes sociales por su presunto secuestro, la menor de edad Yamilet Concepción Hernández Ramírez apareció ahora desde una cuenta de TikTok al lado de su madre. En el video difundido en la cuenta Nayeli Méndez 42 de la red social, la mujer negó haber secuestrado a la menor de los brazos de la abuela el pasado 30 de septiembre en Oaxaca de Juárez. No obstante, argumentó que recurrió a esa medida porque le impedían estar con su hija. La niña supuestamente que publicaron en el Facebook que es un robo, no es un robo, yo lo hice porque ya estaba desesperada, porque yo quería estar con mi hija. Yo solamente lo hice por amor a mi hija, porque ellos no me la dejaban ver y me la quitaron y además ella no tiene los apellidos de ellos. A su lado derecho se observa a la menor, quien le pregunta si quiere estar con ella. Yamilet se observa aparentemente contenta y sin estar forzada al lado de su mamá, a quien se le identifica como Yasmín y quien incluso mostró un acta de nacimiento diciendo que la menor es su hija. Y ellos están haciendo todo lo posible por quitármela y yo nada más lo hice por amor. ¿Y Yamilet quiere estar conmigo, mi amor? Sí. ¿Con quién quiere estar? Con mi mamá. ¿Estás feliz conmigo? Sí. ¿Sí? Y ellos no me la dejaban ver, por eso yo hice eso. En otro video difundido a través de la misma red, Yasmín denunció que el padre de Yamilet, Javier Barrón Espinosa, ejerció violencia física en su contra y la abandonó. Además, solicitó apoyo para el hombre identificado como Pancho, quien la ayudó a recuperar a su hija. Cabe mencionar que el caso se hizo viral rápidamente, incluso hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que emitió la ficha de búsqueda de la menor de edad. También para aclarar al muchacho que me ayudó, porque él estaba por ahí, es mi amigo y trabaja en una bauta, como ya todos lo saben. Supuestamente a él ya lo tienen detenido. Yo también quiero que le ayuden a él porque él también tiene hijos. Reporto para las Noticias NMAS, Maribel Espinosa.